En este vídeo les voy a enseñar a hacer una cajita hermosa y súper fácil de hacer como todas las que hago para los aguinaldos, díganme a quién no le gusta que le den aguinaldos, regalitos a todos nos gusta, a todos y más a los niños entonces les voy a enseñar a hacer una cajita que voy a decorar con esta imagen que saqué es una imagen del pesebre recuerden que los aguinaldos empiezan el 16 al 24 de diciembre para que le obsequien a sus amigos, a su familia, a los niños no hay nada mejor que reunirse en familia y destapar el 24 de diciembre cada uno de los aguinaldos que va trayendo cada familia entonces por eso les voy a hacer este vídeo para que hagan esta cajita que sé que va a quedar hermosa y regalen sus aguinaldos vamos a cortar un cuadro en cartulina rígida de 26 x 26 centímetros o en cartón blanco y en sus cuatro lados vamos a medir 2 centímetros ahora voy a trazar con lapicero sin tinta todas las líneas para que a la hora de doblar doble más fácil o sea haga el quiebre más fácil ahora vamos a medir 4 centímetros trazamos la línea vamos de nuevo a medir 4 centímetros trazamos la línea es decir en sus cuatro lados estamos midiendo 4 centímetros este sería el último lado 4 centímetros y trazamos la línea ahora voy a hacer los quebres miren que se hace más fácil y vamos a cortar así vamos a cortar acá esta parte o sea por un lado de la línea y acá en esta parte que quede como una formita de flechita ahora en esta parte por un lado de la línea y cortamos solamente un ladito hacemos lo mismo en esta parte cortamos acá un lado de la línea y cortamos por toda la línea de esta parte ahora cortamos a este lado de la línea de nuevo volvemos a cortar y hacemos esta forma de flechita esto lo hacemos en el otro lado ahora voy a cortar estas partes y vamos a pegar así vamos a aplicar silicona líquida en este lado igual en este y pegamos pegamos también acá en este lado y voy a doblar estas partes para aplicarles silicona líquida esta silicona hay que dejarla secar un poquito para que pegue más rápido y vamos a pegar así ya estamos armando la base de la caja ahora estas partes les voy a aplicar silicona líquida y vamos a pegar así así los lados de la cajita quedan más pulidos como pueden ver vamos a cortar cartón este cartón es delgado esto mide 17 centímetros por 15.5 centímetros de este vamos a cortar dos partes y vamos a cortar otra parte de 17 centímetros por 4 centímetros acá lo que hice fue medir 1.5 centímetros así como lo están viendo igual con esta parte y a esta parte le medí 1.5 y 1.5 al lado y lado vamos a cortar un cartón de 21 por 40 centímetros esto es un cartón ropa al cote y vamos a medir 2 centímetros vamos a trazarlos o a repasarlos con lapicero sin tinta recuerden que los 2 centímetros los van a trazar en sus cuatro lados voy a tomar ahora las partes en cartón y esta parte acá donde está el 1.5 lo vamos a colocar para acá para esta parte o sea que quede así igual esta esta de 1.5 que quede acá en la parte de arriba o en este lado o que quede en los lados y esta parte la vamos a pegar acá dejando un espacio como pueden observar vamos a pegar con silicona líquida nos quedaría así voy a tomar esta regla y voy a cortar estas partes pero esto no lo deben de hacer ustedes porque esto lo estoy haciendo porque la persona que me pidió que le hiciera esta cajita me dijo que la cortara así o sea yo estoy haciendo lo que ella me dijo pero yo no las cortaría voy a pegar esta parte acá de cartulina verde porque la caja es navideña y vamos a aplicar la silicona líquida en todos los lados ahora voy a utilizar cinta ilusión azul recuerden que los corredos son opcionales los vamos a pegar así y ahora vamos a doblar y a pegar miren que cuando uno dobla los lados quedan así como destapaditos por eso voy a utilizar esta cinta pues porque la persona quería que lo hiciera así entonces voy a taparle así con dorado porque la tapa va a ir con dorado o sea la decoración de la tapa voy a cortar acá y voy a pegar en los cuatro lados esta partecita dorada ahora voy a pegar acá silicona para pegar esta otra cinta y voy a hacer los quiebres vea como hacen de fácil porque al pegar dejé un espacio pequeñito voy a tomar ahora la base le aplicamos silicona líquida y pegamos esta cinta no iba a pegar acá la despego mejor y bueno nos quedaría así ahora si voy a tapar para hacer un moñito acá les recomiendo que la cinta la peguen con silicona caliente o dejar secar muy bien esta cinta para que a la hora de hacer el moño no se vaya a despegar la cinta bueno nos quedaría así vamos ahora a decorar esta parte voy a tomar la imagen que hay muchísimas imágenes en google y muy bonita solo que esta imagen la tenía y quería pues como aprovechar esta imagen voy a pegarla en este cartón dorado o papel dorado y vamos a pegar así en la parte superior voy a acercar para hacer acá estas estrellitas esta decoración y vamos a hacer también punticos bueno acá lo que hice fue pegar una frase y la hice en papel rojo feliz navidad y esta estrellita que están viendo ahí en medio de la virgen y san jose la voy a cortar en cartón dorado este cartón lo compré en la tienda del dólar viene un blog con papeles metalizados ya la corté y vamos a pegarla acá miren que se ve más bonita y así terminamos este video miren que cajita tan hermosa espero que les sea muy útil para que empaquen sus aguinaldos estas imágenes las pueden imprimir en google que hay muchísimas imágenes y muy bonitas este videito no va a quedar tan largo como los que he estado haciendo porque una amiga me dijo que estaba haciendo videos muy largos entonces este video va a quedar más corto y sé que les va a encantar la forma tan fácil como se hace esta caja bueno amigos si les gustó el video recuerden dejarme un manito arriba compartir este video con sus amigos y suscribirse a mi canal chao